Muy buenas gente que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y todavía sigo en la casa de mi hermano como les he dicho en el vídeo anterior así que gente hoy os traigo un community crunch que al menos puedo grabarlo el 305 y nos dice lo siguiente que habrán transferencias de los Sheldon, actualizaciones de mapas y más o sea prepararos en este vídeo porque se viene una cosa muy grande así que gente vamos allá Bienvenido a otra edición de community crunch, esta semana hemos realizado algunos cambios en el rincón de la comunidad en las próximas semanas subiremos la temperatura con más información y emocionantes revelaciones de las criaturas que debutarán con Fjordur, así que gente a la semana que viene pues ya nos dicen que nos van a traer cosas de Fjordur, de las nuevas criaturas, eso es una muy buena noticia Bien, ahora pasamos con lo siguiente, que lo siguiente, lo siguiente Life Ops Update Transferencias de Lost Island, que todo el mundo está preguntando, que cuando, cuando, cuando pues aquí están, el 18 de marzo habilitaremos transferencias completas de servidores a Lost Island en nuestros servidores oficiales en todas las plataformas Una vez habilitado, los jugadores podrán descargar elementos y criaturas en el mapa sin restricciones Así que gente, ya sabéis lo que jugáis en oficial, tendréis lo que van a decir las transferencias el día 18 de marzo Bien, sigamos Lanzaremos un parche para PC el 3 de marzo, que incluirá más de 70 correcciones en todos los mapas Los cambios de mapa nivel tienen a ser bastante grandes y esperemos que este parche sea una descarga significativa Así que considere esto como un aviso por adelantado Nos esforzaremos por dar estimaciones de tamaño a medida que nos acerquemos al despliegue Si gente, los que juguéis en PC, ahora mismo ya estáis liberando memoria, como locos, porque se viene un gran parche Pero, los de consola, sale esto para consola, sale para consola Os pondré un tweet, que yo hablé con Cedric, vale Y esto fue lo que me dijo Cedric, no, yo le pregunté en español, le pregunté si para consola va a salir este parche Y él me dijo que una semana después si todo va bien Así que gente, ya sabéis, también en consola liberar memoria Porque si viene un parche muy, muy grande Pero muy, muy grande Y bueno, esto es lo que dice Cometi Crunch, lo que falta es el rincón de la comunidad Pero tampoco es gran cosa Pero bueno, esta semana que viene, pues se viene, bueno, esta semana ya No, la semana que viene ya, pues se viene la actualización para PC Que va a ser muy, muy grande Y para consola, pues, vendrá, pues, lo que viene siendo ese parche tocho en consola O sea, van a ser arreglos en todos los mapas En todos los mapas, es una locura Es una locura, esto va bien Eso quiere decir que ARK está cuidando lo que viene siendo ARK Ya era hora Es que el mes que viene pasa algo que el lunes os diré en un vídeo Si no habéis visto ya el lunes os voy a enterar de lo que se viene en marzo para ARK La verdad, es una buena noticia, al menos para los de PS4 y PS5 Porque también se puede jugar en PS5 Como estáis viendo aquí el juego también en PS5 al ARK Así que, gente, os dejo este vídeo por aquí De información tocha La verdad que es tochísima esta información Y nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado, ya sabéis dejar de me gusta Favoritos Subir para la gente Y veremos a ver cuando puedo grabar ya desde mi consola Esperemos que pronto Pueda Lo que viene siendo, pues Tener mi consola ya Mi casa y demás Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Así que nos vemos, chavales Hasta la próxima Chao, chao Chao Chao